Esto es Aromans. Es un pueblo donde se instaló el puerto provisional, artificial, para garantizarle el desembarco de todo lo necesario para llevar la campaña de la liberación. Entonces, bueno, aquí veis, todavía hay, ahora nos bajaremos, todavía hay los restos de algunos de los, de parte de los que compran el muelle, pero se extiende durante todo, todo, todo el horizonte, se ocupa toda la playa. Aquí, mira, aquí tenéis un, uno de los aparatos que se utilizaron para construir esto y montarlo. Aquí una pequeña batería anterior. Y continuamos a ver qué es grande esos, esos elementos. En medio de la playa tenemos uno totalmente empalancado, vamos a ir para allá, yo lo enseño luego. Ya estamos aquí. Como veis son piezas inmensas. Se acoplaban y, bueno, formaban esos grandes puntos de atraque. Para descargar, entonces, le hace una pesta aquí. Buah. Mirad. Esto. Me he metido el pie aquí en el barro. Es que ya no hay barro continuo por aquí. Voy a tener que limpiar el zapato. Toda la peste esa que me he metido el pie y demás. Bueno. Es que está estancado aquí el agua. Que me imagino que será una mezcla de óxido, de, pues de, los propios bichos que están aquí aderidos. Las plantas. Todavía tendrá, a lo mejor, yo qué sé. O no creo que te vaya a tener estos de, no sé, de fuel. Pero es que es lo que parece, ¿no? La mirada que es totalmente negro. Pero bueno, yo me imagino que será un fruto del óxido. Y si os fijáis allí, como ya lo decía antes, allí en el horizonte se ven. Ahora le voy a cambiar el objetivo a la cámara, a ver si puedo llegar un poco hacia ellos, a ver si conseguimos que se vean. Pero fijaos, la distancia que está es lo gigante que se ve. Ah, mira, allí hay más al final. Y ya veis que se extiende hasta, pues hasta aquella extensión. De kilómetros, o sea. Bueno, hay, vale, 6 ó 7 kilómetros de extensión. Este pueblo, obviamente, es conveniente que lo vengáis a ver en área baja. Porque si no, bueno, obviamente esto está totalmente tapado, todos los que están aquí. Y bueno, pues se verían, me imagino, los grandes bloques. Pero igual se ve, pues se verá bastante menos, joder. Claro. Venga, vamos allá, que le he puesto el objetivo gordo. Y podéis ver con más claridad lo que os comentaba de las proporciones gigantescas de esta construcción artificial. Anclada en mitad del mar. Ahí. Ya. 1,2. 2,3. Unем. surveillance, p interestingly. UnЛ�MAN 1,2. Un de las Laurenzas. Un, 2. Vamos a entrar en uno de estos... Vamos a entrar en uno de estos... No, 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 no. No, 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 no.